De la selva amazónica al Palacio de Cristal, con sus pálpitos y un clamor, dice... Para nosotros ha sido una destrucción el petróleo, que último nos están dejando contaminación del agua. Dirigentes de la nacionalidad Guaurani, el colectivo Yasunidos, abogados y demás organizaciones proambientalistas, hacen su campaña puerta a puerta. Y de generar un hito histórico en la defensa de los territorios amazónicos. Lazo, cualquiera de los otros gobiernos hubieran querido en verdad defender la naturaleza, hubieran hecho esa pregunta que lleva 10 años. Ese gobierno lo puso en este antagonismo frente a ecologismos infantiles versus pragmáticos. El CNE ha calificado a siete organizaciones por el sí y dos por el no. El alcalde de Aguarico y la Confederación de Nacionalidades Amaro no quieren al petróleo bajo suelo. Rechazamos el pronunciamiento del alcalde porque es una autonomía que tiene que pronunciar políticamente, pero no a la defensa territorial. Crear divisiones en comunidades, pero también tenemos que tomar en cuenta que estos son pueblos que han sido condicionados a la pobreza. Piensan en el dinero y no piensan en la conservación, ni tampoco en las futuras generaciones. Una dicotomía que se cierne, afirman, entre la vida y el extractivismo. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar.